Muy buenas, en el capítulo anterior buscamos y destruimos los dispositivos aéreos de la RDA. A continuación desmantelamos un extractor hidráulico de crudo alfa. Por desgracia, Etugua queda herida y pedimos ayuda a los aranajes del árbol madre. Debido a nuestro valor convencemos al clan aranaje de que se unan a la lucha. Continúo con el capítulo 13 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. ¿Qué es lo que te dije? Desde el principio tuve fe en ti. ¿Cómo has crecido? ¿Crees que estarás a la altura, guerrero del pueblo? Esto les dirá a todos los clanes que los aranajes no van a rehuir la lucha. No hay ningún honor en evitar esta batalla. Bien, ya tenemos el clan aranajes que se une a la lucha. Vale, eh, tengo... Mira, tengo un tocado. Esto es nuevo. Nueva receta aprendida. El tocado que tengo ahora. Ahí, hay cuatro árboles. ¿Cómo nacieron de una sola sempera? Vale, y ahora... Nuevas misiones disponibles aquí, en esta parte. Vale, nuevo... Nuevo material de fabricación. Ah, para la cabeza, claro. Es por atraparla, que la rompieron en cuatro pedazos. Y la nueva misión, el clan nómada. Los datos que conseguiste de la red de radares estaban investigando el bosque de Kinglor. El mapa se entra bajo la superficie e incluso se aprecian algunas cuevas. Es... precioso. ¿Algún indicio de lo que buscan? No, solo datos en bruto de la exploración. ¿Habrá minerales en el subsuelo? ¿Cuándo vas a venir a casa? Alma quiere hablar de tus nuevos amigos, Navi. Me pasaré pronto para veros. Vale, me está dando un montón de misiones y un montón de cosas. ¿Ya? Vale, este que está aquí tiene una misión para mí, seguramente. Aparte de la misión principal, el clan nómada... Estas son las mismas. Y eso está igual. Lo que sí ha hecho es... Tener una cuenta más. Voto de los Aranaje. Una cuenta que te entregó Kanat. Por un triunfo entre aliados. Por la perseverancia. Por los Aranaje. Diseño de equipo. El tocado. Cualquier concha y corteza de árbol de escamas retorcidas. Bueno. Día de caza. Tenemos el helicóptero. Tenemos la torreta centinela veterana. Comando MP de élite. Todo esto lo hemos visto. Dos puntos de habilidad nuevos. Voy a esperar a tener algunos más. Bueno. Primero, misión secundaria, supongo. Venga. ¿Qué estás buscando? Ah, pues no. No. Este me vende cosas, ¿no? No me las vende. Me las regala. Zeta carmesía exquisita. Esa ya la tengo. No tendrás por casualidad fruta de fuego exquisita. También la tengo. No. No tiene las Zetas que yo quiero, creo. A ver. La Zeta que yo estoy buscando. Zeta de salvia. Venga. Vete. Echa un vistazo. Vale, no, no. Es que me las vende. Me quita favor de los clanes. Que, por cierto, lo tengo entero. Lo tengo ya lleno. No. Esto es de regalo. Esto sí que me lo va a regalar. Dale un buen uso. Vale, a ver. Misión. ¿Alguien que me dé una misión? A Nethika le gustará, ¿no? No sé por qué dice aquí. Nuevas misiones disponibles. Volvemos a vernos. Tú debes de ser el joven Sarentu, del que tanto habla Nethika. Este. Creo que Nethika te ha preparado algo en el cuarto de tejedores. Ha preguntado por ti. Antes o después, acafa poniendo a tejer a todo el mundo. Vale, nueva misión. Un instante edificante. Ahora vuelas como un cazador. Habla con Nethika. Venga, vamos a seguir esta ya que estoy aquí. Que está en el cuarto de tejedores, que es allí. A veces la gente necesita un empujoncito. Una pequeña intervención por su fiel. Aquí mi aprendiza, Nethika, y Eva unos cuantos días pasándolo fatal. Sufrió una caída en la colonia mientras escalafa. Se esfumaron sus sueños y su confianza. No quiere hacer nada. Todo le da miedo. Seguro que recuperará la confianza. Igual necesita que le den ánimos. ¿Fes por qué te integras tan fiel? Los harán a que somos grandes tejedores. Pero los arentus hace isilar grandes relatos de esperanza y valor. Creo que Nethika se afirá contigo. A todo el mundo le gustan las novedades. Puede que incluso te enseñe a tejer. Pregunta a Nethika por las lecciones de artesanía. Frecuenta el árbol de fabricantes del árbol madre. A ver, ¿dónde está? Cuarto de fabricantes, allí. El tinte de Neitu tiene grumos. ¿Por qué me pedís? Nethika confía en que puedas enseñarme a tejer mejor. Me temo que me confundes con otra. Si no soy capaz de volar en Ikran para conseguir mis propios materiales, ¿cómo iba a enseñarte algo útil? Yo conseguiré lo que necesitamos. Nethika cree que puedo aprender mucho de ti. No puede ser cierto. ¿Por qué iba a decir ella eso? Sean cuáles sean sus razones, yo he venido a aprender. Si me aceptas como alumno, claro. No puedo enseñarte gran cosa. Aunque si pudieras conseguirme algo de musgo amoratado, quizá podría mostrarte algo. Vale, nueva receta aprendida. Chal de Nethika. Vale, de 47 a 178. Es un poquito mejor que cualquier chal que tengo. Claro, pero hace falta cualquier musgo de calidad suprema y cualquier diente de calidad suprema. Vale, fabrica el diseño... Esto, pantera planeadora, a ver. Cazadores de manada increíblemente rápidas que se abalanzan por el aire sobre su presa para derribarla. Estos bichos ya los hemos visto, ¿no? Esto me da diente... Cuero ligero y carne. Vale, lo que tengo que hacer es fabricar el diseño donde Nethika te vea trabajar. Cubrepecho de Nethika. Hay que usar musgo amoratado. O sea, me obliga a fabricar... No está aquí. Solo pone chal de Nethika. Bueno, será eso. Será lo mismo. Aquí lo llaman chal de Nethika. Y en la misión lo llaman... Cubrepecho de Nethika. Así que me imagino que será lo mismo. Me temo que Nethika te ha engañado. Y ya poco me queda por enseñar. Vale, a ver. Necesito. Cualquier musgo de calidad suprema y cualquier diente. De calidad suprema también. Entonces, musgo... Tengo algo de musgo aquí. Sí, pero es calidad buena, no suprema. Ese no me sirve. No, no, va. No tengo. No tengo ni una cosa ni otra. Ni diente ni musgo. Vale, supongo que por eso... Ya de caza, por eso me han... Me han señalado... A ver dónde está... Diente... La pantera. Porque los dientes de la pantera son o supremas o exquisitas. No hay básicas. Así que tendría que cazar uno de estos. Tendría que cazar uno de estos y... Y el musgo. Néctar, néctar, musgo. Musgo amoratado. Los más raros aparecen sobre las rocas en las aguas de la caldera de los tintoreros. El dominio del círculo de tejedores del bosque de Kinglor. Yo creo que eso no me suena de nada, ¿eh? Círculo de tejedores. Mira, está aquí. Caldera de los tintoreros. Ah, pues mira, es cerca de la base de la resistencia. Pero el círculo es también toda esta zona que no he visto tampoco. A saber dónde está. Vale, debería seguir antes de ir a eso. Seguir por donde iba. Aquí. Retorno de Tarsiu. Colonia de los Zikran. Debería ir aquí y terminar con lo que está por aquí. Vale, voy a ir a la colonia de los Zikran para recoger el retoño y después ir aquí a esta parte. A ver. Como siempre vamos a dejar el... ...la misión principal para más adelante y a ver qué tenemos por aquí. Ir a buscar musgo amoratado. La fibra vegetal esta tiene que ser fácil de conseguir. Me imagino, a ver. Bioma de las enredaderas silvestres. A no ser que sea un bioma que no haya visto todavía. Ah, aquí está. No puede ser muy difícil. Porque además es... 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 Es básico, a ver. El nivel... Bueno, nivel bueno. El nivel más base. Entonces podría ir a conseguir la fibra y podría ir a intentar conseguir que esto va a ser más complicado. El musgo amoratado. Supremo. Vale, pero puedo ir primero. Aquí. Aquí hay un viaje rápido. Puedo hacerlo. Aquí también, por ejemplo. Necesito comer algo. ¿Qué? La gente del cielo no es rival para nosotros. Son diminutos. No hay nada como los sonidos del bosque para aplacar una mente agitada. Vale, dice que está en las... En el bioma de enredaderas silvestres que es donde estoy ahora, pero... pero no dice de dónde sale así origen delicia de sol de bosque de kinglor entonces no sería mejor si se puede vale están en esto y estos son los que no son los que te dan un calambrazo vale ya sé lo que tengo que buscar atacará si se le provoca electro sí sí estos son los que te dan un calambrazo vale no es fácil de conseguir porque despegan un calambrazo mira esto no esté tampoco te meten un calambrazo y es que te paralizan y al menos podrías seguir recogiendo la enredadera mira son estos son estos bichos vale no veo que se pueda conseguir porque en estos no me sale será porque no están en todo vale pues tengo que seguir buscando este sí a ver a ver qué hago le meto un golpetazo y se para no no da tiempo no da tiempo cuando intentas ya está ves te meten un calambrazo ya está ya tengo uno a ver si esto vale es justamente aquí donde tengo que entregarlo vale ya está la contribución está hecha un honor en evitar esta batalla pinta espuma de mar vale lo de la zeta zeta de salvia suprema a saber cuándo puedo conseguir una pero sí que puedo seguir esta misión musgo amoratado esto lo voy a quitar voy a coger el musgo y lo voy a colocar ahí está ah vale la caldera de los tintoreros ya me acuerdo aquí aquí el musgo es musgo no está dentro de ningún no hay que recolectarlo en ningún árbol específico vale el más raro suele estar sobre las rocas en las aguas de la caldera de los tintoreros en el dominio del círculo de tejedores del bosque de kinglor ala ah mira sí que aparece vale lo pasaría que activarlo a mano y que aparece esto aquí esto me viene muy bien no lo había visto y así va pasando de uno a otro vale mira que llevo un montón de horas jugando y me doy cuenta de cosas me doy cuenta ahora es que no es fácil de seguir toda la cantidad de cosas que se puede hacer a ver en las aguas de la caldera de los tintoreros es donde estoy ahora en el dominio del círculo de tejedores el círculo de tejedores puede ser vale no está marcado podría ser no 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 aquí no hay una espiga campana y podría ser una zona que no he visitado todavía y podría ser una como se llama ahí lo veré aquí vale no lo veo mira que hay un montón pero no lo veo ahora como lo llaman como lo llaman vale pues no sale no lo encuentro un campamento que no sé exactamente cómo lo llaman no me acuerdo pero puede ser eso puede ser que el círculo de tejedores puede ser algún tipo de campamento que esté por esta zona por toda esta zona porque el círculo de tejedores es va por aquí sube por aquí donde toda esta zona no la he mirado esa es la torre neumático que está allá la fruta de cobijo eso no ahí está el agua voy a probar ahí primero y si no miraré qué hay por esa zona pero antes hay que llegar abajo no sé si ir volando o me tiro ala no 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 por aquí no he visto musgo no me aparece el musgo aquí sí que no 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 voy a probar por ahí seguiré el río es raro no me aparece ni un solo musgo se supone que es aquí donde están pero que no me aparezca ninguno e e e Vale, círculo de tejedores, ¿no? Todavía queda más del círculo de tejedores. Vamos, mira, el círculo de tejedores es toda la zona entera. Podría ser aquí. Vale, sobre las rocas situadas en masas de agua repartidas, ¿vale? La única masa de agua es... O esto, que he visto y no hay, o esto de aquí arriba. ¿Qué podría ser? Pues voy a ir ahí. Vale, ¿estás? Aquí. Estás ahí. Sí, eso. Estás ahí. ¡Ya! ¡Gracias! 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 Esto pertenece al círculo de tejedores. La mitad del lago pertenece al círculo y la otra mitad pertenece a Cresta Hoja Piedra. Cresta Hoja Piedra 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 Hoja Piedra Cresta Hoja Piedra Hoja Piedra Cresta Hoja Piedra Hoja Piedra Hoja Piedra No, 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 no. Vale, hay que estar aquí, porque esto no es. Ah, sí. Ah, que está contaminada, por eso no puedo recogerla. Así es esto. Vale, pues lo primero es ir aquí y destruir esto. Y aquí hay un campamento. ¡Ya! Puede que el musgo esté aquí. ¡Vaina Akren! Y haya que descontaminar esta zona antes. Mira, musgo amoratado. Ahí está, ahí que hay musgo. Ubicación contaminada. Podría ser aquí. Porque la otra zona, la zona anterior, no estaba contaminada. Así que ese no era el problema. Hay una torre, una especie de bomba, creo. Y unos tanques. A eso lo llaman cigüeña. Hacen exámenes de extracción de crudo. El primer paso antes de contaminar a gran escala. ¿Cómo pueden suspender los exámenes? Cierra las válvulas de los tanques y se estropeará el sistema de refrigeración. Eso le bajará la nota media a la RDA. Venga, solo quedan soldados, me parece. Sí. ¡Por el flanco! ¡Aquí hay un hostil! ¡Aquí hay un poco! ¡Aquí hay un poco! Vale, ¿alguno más? No, creo que ya está. Vale, ahora. Cierra las tuberías del tanque de crudo. Allí y ahí. Cierra las... Cierra las 많은... Cierra las cumbres. Cierra las cumbres. Es Cierra las cumbres. Dispara el extractor de la torre de perforación. Es lo mismo de antes, ¿no? Lo mismo de siempre. Hay que buscar dónde está... Ahí. Ya está, este es Fadil. Vale, ahora voy a volver aquí al punto de ruta este, y a la espiga, y luego iré al campamento... Aquí hay un árbol enorme, porque... Ah, bueno, hay varios. Parece que aquí hay otro campamento, y aquí hay otro. Puedo pasarme por esos campamentos, a ver. Pero primero, a ver si consigo el musgo. Si es el que yo necesito. Esto es vaina, ¿esto no es? Aquí. No, más vaina. ¿Dónde está el musgo? Dime que no ha desaparecido. Y a mí que ya no está. Puede ser que el musgo no esté siempre en el mismo sitio. Y cuando te sales de la zona, CRST al lugar donde están. Porque ya no está aquí. Eso... No, vainas a creer. Bueno, nada. Vale, creo que como ya tengo... Ya estoy recogiendo bastantes vainas acres, podría utilizar la onda, ¿no? Porque... Si no recuerdo mal... A ver dónde está... Punición de la onda. Con vainas acres puedes crear vainas de palmera mofetas, que lo que hace es, cuando impactan, expelen un olor muy desagradable. Vale, no, no está tan bien. Eso está bien para los... Sí, para los soldados, pero no está tan bien para los AMP. Lo que interesa más es vaina sulfurosa. A ver, producen un sonido... Un sonido, tampoco interesa. Las granadas de proximidad se fabrican con repuesto. Eso está mejor. Bueno, no está tan bien como yo pensaba. Vale, y me he quedado sin el burgo. Voy a seguir el río. Voy a seguir el río. Eres bienvenido. Quédate aquí hasta que escampe. Disfrutarás el silencio. Mira, musgo amoratado. A ver. A ver. Dime que puedo llevarme este musgo. Debería buscar algo mejor. Sí. Ese no me vale, ¿verdad? Bueno, ese no me vale. O sea que me encuentro uno y no vale. Son muy raros de encontrar, ¿eh? Pero más o menos sé dónde está. Voy a ir. A ver. A ver. Esta es pica campana. Y luego aquí. Y luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora aquí Estos también querrán algo Supongo ¿Dónde estás? Rama de filigrana ¿Qué quiere esta gente? Resina de tormenta suprema La resina más rara aparece cerca de la cascada situada al oeste del bosque sombrío Mejor calidad de noche ¿Está ahí? A lo oeste del bosque sombrío La cascada al oeste del bosque sombrío ¿Dónde? ¿Aquí? En esta cascada Vale, debería también crear algo de comida Vale, 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 vale Carne con carne Brocheta de carne magra Sí Este no lo tenía ¿Qué más? Por ejemplo Vale, carne con fruta Eso ya lo habíamos hecho Todo lleno Quería portarse así Tiene razón El caos Mejor lejos Súbete Ahora Vale, me está marcando algo Creo que dentro del árbol Yo diría que lo que me está marcando está dentro del árbol Tiene razón No 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 Es inútil, hermano. Esa cosa está hecha de metal. Toda habilidad. Tengo ya tres puntos. Venga, lo puedo gastar. Descargo en tu Ikran. Le otorga el estado de estómago lleno. La energía de tu Ikran aumenta un 20% o derribo aéreo. Restaure el 100% de vigor de tu Ikran y aturde a las unidades de la RDA cercana. Solo va a funcionar si activo el resto de las habilidades. Eres... Conisu... Conisu... Esa 56. Engagraje... Vale, aquí no hay la... voy a activar también. La seta de salvia, que no sé si hay aquí o solo están en las cuevas. Parece que solo están en las cuevas de piedra. Vale. Espera, no pretendía asustarte. ¿Te puedo subir a eso? Espérate, 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 que esto no lo he hecho todavía. Todo irá bien, no te preocupes. Ah, no, es para de quitarle, es verdad, es verdad, no me acordaba de esto. Solo lo he hecho una vez. No te inquietes. Ya está. Luego me atropella. Este animal no merecía sufrir de esa manera. Estoy segura de que te lo agradecería si pudiera. Sí, atropellándome. Da igual el daño que hacen sus armas. Basta de crueldad. Desde el daño ya estaría. Hay otro sitio, pues hay un montón. ¡A volar! Hay globos ahí también No sé si servirá de algo destruirlos Es otra draga Era la delta Me han visto De los brazos y cierra la válvula de control de fluido Cuidado que salpica ¡A volar de la viva! ¡A volar a ver! 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 Hostil por allí Era otro ¿Un tir ya tiene? Queda más Ese ahora le di Era otro Ya está ¿Y el otro? El otro desapareció Vale, a ver Sabotea los cables de alimentación del brazo de la perforadora Y están Y no está allí Y el otro aquí Y ahora Cierra la válvula de control del fluido de la draga Arriba Arriba Cierra la válvula de la por favor de la tinta Sí, 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 sí Y en el otro aquí Más allá Y ahora Esa zona recuperada. Aquí hay algo. En marcha, Tormenta. Campamento Navi. Nido húmedo. A ver, esta gente querrá otra cosa. Como todos. Guiso de pescado de Relum. Vale. Yo no tengo esa receta, ¿no? No. Ah, sí que la tengo. Sí que la tengo. Necesito... Una Z carmesí suprema y un reptálodo supremo. Que no tengo. Vale, pero al menos tengo la receta. ¿Eres un nazi o una cestia? Da igual. No voy a hacerte dañadora. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! Hola, Alex. He encontrado un artilugio en la selva, pero no parece de la RDA. ¿Eh? Ah, será una de las viejas estaciones de recogida de datos. La red se cayó por una tormenta eléctrica y la RDA ya estaba por toda la región. Así que decidimos reiniciar en otro momento. ¿Enciendes el terminal de esa estación? Así los demás se pondrán en modo de espera. El SID detectará la señal. Síguela y activa las demás estaciones una por una. Con eso volveremos a disponer de datos sobre la región. Vale. Parece fácil. Lo intentaré. No deberías tener problemas. El SID se diseñó para este tipo de trabajos. Y si ves otras estaciones, reactívalas también. Vale, esto es nuevo. Reinicio del sistema. Los puestos de recogida de datos de la resistencia en la frontera occidental dejaron de funcionar. Alexander me pidió que durante mis viajes los buscase y los reiniciase. Vale, no tengo muy claro. Y esto es lo que hay que hacer. No, me dijo que hiciera más cosas, ¿no? Había que seguir. Sí. Y bueno, las estaciones de datos de este puesto. Hay que hacer tres estaciones. ¿Pero qué significa que son? Están ahí. No, aquí no están. Sí, ¿cómo se buscan? Sí. Sí. No se puede seguir nada. No hay ningún cable que haya que seguir. Ah, aquí hay una. Vale, ya sé cómo. Al menos sé cómo son. Son pequeñas, ¿eh? Pueden estar en cualquier sitio. Sí. 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 Vale, tampoco sé si hay que alejarse mucho. Siempre tienen que estar cerca de la terminal. O a lo mejor están cerca de... ...del generador. Solo tengo que buscar los generadores. Mira, ahí hay otro. ¿Será el que alimenta...? Ahí hay otro, a ver. A ver si es eso. Vale, este puede ser que alimente... Vale, este puede alimentar... ...este de aquí, de esta estación. Y quizá este alimenta el terminal. Pero no veo más. A lo mejor no. Eso que estoy diciendo no tiene sentido. No, no, nada. vale se ha encendido solo y estar cerca las terminales tienen que estar cerca porque cuanto me lo hago un poco ya está se desactiva las terminales están cerca vale eso al menos me ayuda en algo ahí hay otra 2 de 3 aquí se desactiva así que por aquí no es y ya que están las terminales es un sitio pequeño una está aquí otra está ya no me acuerdo pero estaba cerca estaba por una pared de ésta pero es que incluso así ahí hay otra incluso si no son fáciles de encontrar y así no aparecen vale pero creo que los aerogeneradores de estos sí que tienen que ver así que si veo un aerogenerador puede que haya más terminales para encender no aquí no no aquí no no aquí no ¡Vamos! Creo que hayan puesto una aquí arriba, ¿verdad? No, aquí se desactiva Ahí está, míralo Mira que tienen una luz roja, ¿eh? Y se ve, a ver, vaya... Se ve Vale, eso puede ayudar mucho Ha llegado el mensaje de activación de la estación de recogida de datos Te dije que el SID lo haría Ya veo, pero, Alex, ¿no tienes las coordenadas de las estaciones? Para no tener que buscarlas, más que nada Sí, las tenía, pero se percieron No me preguntes cómo Fue una estupidez Vale, pues nada, hay que ir a buscarla Si me cruzo con una, pues la activaré ¡Hap! 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 ¿Te has ido? Te he ido abajo Bueno, ¿y ahora? Ah, mira, puedo bajar por aquí Así se cae ¡Hala! ¿Y ahora? Mira Otra pintura corporal Esta... Ah, mira, ahí hay... Hay cinco Cinco armaduras Vale, pero me está apuntando a algo Algo que está por ahí Vamos, sendero de polilla ¡Los vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy lejos. ¡Suscríbete! Vale, ¿y qué hacían estos aquí? Vale, el sendero de polillas. Pero ahora tengo que empezar a seguir las polillas. Como antes, ¿no? Es que no me apetece nada. Voy a pasar de seguir a las polillas. Ahí se quedan. Vale, a ver, este será muy difícil. ¡Oh, por favor! ¡Ey! ¡Woohoohoo! No quedan vainas de Dapofita. No me puedo curar. Es un punto de extracción. De crudo diría. Según la información de la que disponemos, extraen crudo inyectando vapor. Bastante grande, ¿eh? Vale, a ver, pues voy a acercar. Hasta que se active el lugar, a ver. Debería comer antes. Conecta las bombas para que la presión se dispare en el edificio central. Nivel 12. Vale, no es ni demasiado alto. Pero tampoco es muy bajo, que digamos. Y además que no puedo curarme. ¡Vamos! 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 Piro de AMP de élite Piro, esto bicho Sí Este bicho Tiene un lanzallamas, ¿verdad? Modelo mejorado de AMP para Piros Con una mayor capacidad incendiaria Este bicho tiene un lanzallamas Bueno, dos Junto ahí Por supuesto Eso es ¡Hoye! Y ahora quién huye Ahora no salen de ahí Se han escondido detrás Tempo 3 ¡Hoye! 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 Ahí está el objetivo No les hago daño Es por la armadura ¡Hoye! No puedo con ello La armadura es muy fuerte Necesito mejores armas Ese, fuera Y eso que le estoy dando En el punto débil Aquí hay uno Me van a matar Es que si bajo Y le disparo de cerca Me van a matar Ven para acá Atención a todas las unidades Posible cumplir En el perímetro de la base No tengo Me pido al azul Me matan No Vale, viaje rápido Y eso que es nivel 12 Y yo soy nivel 7 Tampoco está tan lejos Se acabaron las vainas De la pofita Vale Este se queda ahí Vale Pero voy a probar otra vez con el musgo, a ver si por casualidad encuentro algo de musgo morado. No, 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 no. 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 Vale, creo que no está lloviendo. El musgo morado o amoratado, como pone ahí, es mejor cuando está lloviendo. Anda, que no lo ponen difícil, ¿eh? Vale, al menos, más o menos sé dónde está, cerca de la espiga campana del norte del círculo de tejedores. Está ni un musgo, anda, venga. No, 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 no. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Me podría ir a ver lo de la resina de tormenta, que está... Ahí, lo quité, no, 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 no ¿Qué tipo de resina era? ¿Cualquiera? No, suprema. Ya empezamos. Vale, está... ...cerca de la cascada al oeste del bosque sombrío. Eso ya lo había mirado. Un bosque sombrío. Ya que estoy aquí, hay unas cuantas cosas para recoger, ¿eh? Pongo que se refiere a esta cascada. ¿Qué tipo de resina era? A ver, lo voy a hacer. Aquí sí. La cascada está ahí. ¡Woo-hoo! Está abajo. Ahí está. Vale. Vamos a ver. Pero no me dice dónde está exactamente. Mejor calidad de noche. O sea que es mejor... Bueno, voy de día, así que... No voy a poder conseguir las buenas. ¿Está bueno, tormenta? Claro, pero ¿dónde está la resina? En los árboles, supongo. Pero no me dicen qué árbol. Origen resina de tormenta. No, pero es que se llama resina de tormenta. No, pero es que se llama resina de tormenta. ¡Buenos cápsicos. ¡Buenos cápsicos. ¡Buenos cápsicos! estaría bien saber dónde están al menos saber dónde están un poco están en los árboles, dentro de las cuevas, en las rocas, dónde esta parra, esa es nueva ¿no? pero mira dónde están, boca abajo, en las rocas flotantes ya se pone a llover creo, ¿está lloviendo o no? pareció que sí aunque aquí en el mapa aparece llovizna mira la pofita, mira esto está bien para recargar, para poder curarme una cueva Z de salvia, eso sí me interesa, pero a ver la misión, cuál necesitaba suprema y la Z de salvia, la mejor Z sale por la noche, así que no me va a servir de nada y la resina también sale de noche así que lo mejor sería marcar este lugar es donde está la cueva y poder ir a algún sitio donde pasar la noche oye, este uy, mira, aquí hay sitios para desbloquear el viaje rápido creo que aquí se puede llegar a la noche desde aquí creo que se puede es que se puede construir ahí sí, aquí pasar el tiempo es de día no pasar el tiempo atardecer y llovizna cuidado a ver si no no, no, no está lloviendo yo estoy esperando que llueva para volver otra vez a lo del musgo y ya de noche ya no llueve ya no va a llover vale, este sitio está despejado pero este no dime vale, vale si no ya hasta si no ya Vale, ahora espero encontrar la cueva, ya verás como la cueva no la encuentro. Ah, quizás son las flores esas. Aquí está. No, 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 no. Vale, esto es una seta de salvia, que es de noche. No lo voy a hacer bien. Solo hay una, ¿verdad? No puedo. No lo voy a hacer bien. Simplemente encuentro el ángulo y tirar, pues a mí eso me sale. No lo voy a hacer. Vale, está mal, la recogí mal. Ah, pero mira, exquisita. Me vale, me vale. Panal de néctar del bosque, bien, me vale también. Macedonia de fruta. Vale. Si pudiera encontrar ahora... Esto lo puedo quitar, ¿no? La seta de salvia. La seta de salvia. Si pudiera encontrar ahora la resina de tormenta, que también es por la noche. Y se aparece más habitualmente en el biome de la arbolera de bambú. Pero claro, yo quiero... Uno de calidad superior. Uno de calidad superior. Y ahora para salir de aquí... Venga ya, ¿en serio? Me estaba ahí esperando. Vale, qué misionera. Simplemente es una contribución al clan. No sé si me estoy equivocando. De lugar, pero... Claramente dice... Cerca de la cascada situada al oeste del bosque sombrío. Ah, pero este está al este del bosque sombrío. ¿Hay otra cascada? Esa parte no ha estado todavía. Parece que aquí... Aquí puede haber una. Esa parte no ha estado. Puede que me esté equivocando de lugar. Vale. Vale, pero ya que estoy aquí... Espera. Espiga, campana... No puede llamar a Twicram, pero lo acaba de hacer. No viene. No viene. No viene. Ahora sí. Ahora sí. No. 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 ¡Gracias! Tiene que ser por aquí. Ahí está. Aquí hay tres cosas. Aquí, por ejemplo, hay un campamento. Esto de aquí parece otra estación. Aquí hay otro campamento, hay varias. A ver, ¿de dónde me puedo tirar? No me estrelle contra una roca. No veo nada. Voy a saltar desde aquí porque no veo nada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Soy Luis. Hay personas de la RDA que traman algo. Sí, ya sé que es el pan de cada día, pero... Esta vez tengo una corazonada. Hay nueva edición, un tesoro enterrado. A 2,8 kilómetros. Habla con Luis en el laboratorio del Bosque Verde. Bueno, ya iré. Aire. Quiero... Mira, aquí hay otro acampamento. ¿Dónde estás? Se ha ido. Se sigue volando. Me da a mí que no aterriza porque me están atacando, ¿no? Es una instalación grande. Enorme. Es la RDA. ¿Por qué hacer las cosas mal cuando se pueden hacer peor? Vale, eh... Nivel 6. Con esto sí puedo. El sistema no podrá soportar tanta presión. Me recuerda a mi época en la facultad. Comunicamos al personal que nos ayuda al informe de envolucar a la RDA en la región. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No vuelan tarde! ¡Atención a todas las actividades! ¡Otienes un movimiento de la base! ¡No! ¡No! ¡Figaos! De acá quedan muchos pero... ¡Arenda! ¡Osiles detectados! Vuelo con ellos ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Asegurando la ubicación! ¡Recibido! ¡Aseguración! ¡Atención! ¡Otienes unión en el perímetro de la base! ¡Defenso delante! ¡De acuerdo en vuestro lado! ¡Vuelvo a tener visual! ¡Sorpresa! ¡Te has morado! ¡Alerta! ¡Otienes visitados! ¡Ah! ¡Me he vuelto a caer! ¡Atención a todas las unidades! ¡Imposible instrucción en el perímetro de la base! ¡Esta parte están todos muertos! ¡Esto es cerrar o la tubería del depósito de gas o la tubería de transporte! ¡Una de dos! ¡La de gas! ¡Vale! ¿Cuál es la siguiente? ¡Por ahí! ¡Ya está! ¡No! 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 te has metido. ¿Te puedo abrir esto de alguna manera? ¡Suscríbete al canal! Le falta uno. Al menos de esta parte. No sé si habrá alguno más por ahí. Estamos dando vueltas como un tonto. Venga, venga, venga. Estás por aquí. Y falta ese, que está encerrado. Vale. ¿Qué sería lo siguiente? Ahí. Está electrocutado. Vale. Entonces tendría que... Ir por aquí. Ah, tengo que volver a empezar. Ahora sí que puedo darle... Ah, ya está. Cierra la tubería de transporte. Es lo que queda. Que está... Allí. Antiaéreo. Cuidado. Ahí hay una torreta sentinela. Antiaéreo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mando, evacuación táctica en marcha! ¡Suscríbete al canal! No han dejado gran cosa. Tenía que haberme movido con más discreción. Modificador de tocado. 13% de daño en puntos débiles y 10% de resistencia elemental. Vale, estado del punto de extracción. No dice nada interesante. Informe sobre defoliantes. John Mercer en relación... Bueno, esto es lo que lo lea él. Nuestros métodos de limpieza terrestre. Si bien agradezco las preocupaciones del director del asentamiento sobre el uso de defoliantes antes de eliminar la vegetación más frondosa mediante máquinas, les garantizo que no supone ningún riesgo para los futuros colonos humanos. Es cierto que los operarios se han quejado de un sabor metálico en las zonas procesadas, pero nuestras máscaras están perfectamente adaptadas para filtrar los contaminantes más importantes. Si bien esto nos deja con el posible problema de la absorción dérmica, quiero resaltar que para cuando los auténticos colonos lleguen a las zonas procesadas, las lluvias habrán limpiado la superficie de defoliantes. En cuanto al motivo por el que preferimos los defoliantes al fuego, es porque hemos podido desplegarlos sin provocar una respuesta inmediata por parte de los navi, preservando así los recursos de Secops, los cuales son un lujo que no abunda tanto en estos momentos. Espero haber resuelto todas sus inquietudes al respecto. Es que se lo quiere encargar todo el planeta entero, ¿eh? Tal de tejedor, respeto supremo. Peor que el que tengo. Hay que ir ahí. Hay torres martilleando el suelo. Hacen temblar todo. Torres sísmicas. Recuerden los recursos de los humanos que transmiten al suelo, literalmente. Hacen temblar a ellas. Empieza por desactivar los cierres de seguridad de las torres. Y el arma. No tengo arma. Ha desaparecido. Ahora sí. ¡Jajaja! ¡Dando refuerzo! ¡Entendido! ¡Disparado a este bicho! ¡No! ¡No! Vale, limpio. Vale, sabotea el cierre de seguridad. Ahora hay que ir a utilizar panel de mantenimiento A y B y dispara la rejilla de ventilación A y B. ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Y ahora los paneles Que están No sé dónde están Ah, están arriba No sé dónde están La pintura Estaba ahí al lado ¿A dónde vas? Te va Te va Y no vuelve Ahora Ay, no, pero es verdad No me acordaba de esto Son un rollo Lo de las pinturas estas No, no, no Me acordaba de esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, no sé qué hay que hacer. Vale, esto hay que pararlo ahí, creo. Vale, ya sé. He fallado dos intentos, si fallo, el tercero. Tengo que volver a empezar, que menudo rollo. No se acaba nunca. Ah, ya está. No se acaba. Pero parece como si el viento portara un recuerdo lejano de ellas, retumbando y chocando unas con otras. ¿Será un relato del poder que ejercen al flotar sobre todo lo demás? O más bien un lamento por querer reencontrarse con la superficie. Vale, aquí están los datos de recuperación. Están los cómics, pero yo quería mirar... Personaje. Ya no me acuerdo dónde estaba. Grabaciones, no, notas, tutoriales... Ah, no me acuerdo. Ah, no, esto estaba aquí, en habilidades. Vale, pero no tiene nada que ver con esto. Esperado, liberado también. Voy a ir al campamento que está en el sur y yo creo que ya es hora de seguir con la misión principal. No, 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 no. No, 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 no. Vale, busca una raíz de fronda. Unos sesguapendencieros. No sé en qué piensa Etugua. Nuestro joven, citados Arendtú, déjame contarte una historia. Mis hermanos y yo nos topamos con los mutilados y tuvimos que huir. Les daba igual morir. Vale, otra de vínculo roto, otra de cazar descastado. Debería liderarnos en la... Vale, pero voy a seguir con la misión principal. Hay que hablar con Alma en la sala de acceso de la base de la resistencia. Pues venga, vamos para allá. Voy a cocinar algo. Voy a cocinar algo. Voy a cocinar algo. Vale, y carne con setas, ¿esto lo he hecho? No. 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 ¿Dónde está la sala de acceso? ¡Has vuelto! Aquí. ¿Alma? Nunca te habíamos visto así. No me alejo de la unidad de enlace. Me he acostumbrado a ser una de los vuestros. Estás distinta. Pero eres tú. Yo no cambio. Pero tú sí. Maduras. Cada vez que nos encontramos, pareces más Navi. Hemos recibido noticias de los Aranaje. Jamás pensé que cambiarían de parecer. Ahora somos más fuertes que nunca. Vale, ahora le tocará al otro clan, ¿no? Al clan Nómaga. El Sansón necesita un descanso. Espero que los Aranaje vengan aquí alguna vez. Investiga el ruido que hay fuera de la base de la resistencia. ¿Así es como recifes a los Saren Tu después de tanto tiempo? Tenía que probarlo. Ni sea inmutado. Valiente como un Cescua. O quizá le faltan reflejos. Eso depende. ¿Querías darme? Soy Nesim, Olo y Tan, de los Cescua. Y nadie en Pandora rifaliza con nuestras lanzas. ¿Por qué no nos has visto luchar? ¿Hacéis sacado a esos tejedores de su Arfol? La gente del cielo. Tan fien nos asola. Los conocemos. Muy bien. Llamaré a Alma. Di lo que piensas, Rinella. Compartimos enemigo. Hemos de unir fuerzas. Así que os enviamos a un representante. Como hizo nuestro pueblo. Mi hermana Minan caza bajo los arcos de la celefración. Alza la cometa señalizadora. Y ella responderá. Prepárate bien antes de conocer al alzájit de los Cescua. Hay un buen trecho hasta las llanuras altas. No tanto. Ya he estado por ahí. Ve hasta los arcos de la celebración. Se encuentran al norte de la cresta Hoja Piedra. En lo alto de las cataratas de la ovación. Creo que he estado ahí, ¿no? No. Casi, pero no. Aquí está el procesador láser de minerales. El de nivel 20. El que no me puedo ni acercar. Tengo que estar aquí. Pues mira, no he estado ahí, pero casi. A ver. Viaje rápido, por ejemplo. Hasta aquí. Me parece una gran luchadora. ¿Por qué no se nos ha unido antes? Antes teníamos que demostrar nuestra valía luchando. Los Cescua vuelven rápido y no les gusta esperar a nadie. El viento de su pradera corta tanto que podría partir montañas en dos. Es una tierra indúmita y los Cescua antes es lo aún más. Será distinto, pero ya podemos afrontar el desafío. No vas a tener a tu Ikran. Ona, como que no. No te seguirá hasta las praderas. ¿Por qué no? Para ella son cielos desconocidos y lejanos. Por reciente que sea, debes confiar en el vínculo. Se te unirá cuando descubras algo más de esta tierra y sus exigencias. ¿Y cómo voy a viajar? Aprenderás. Y cuando lo hayas hecho, los ancestros de las Cescua te mostrarán el camino. Por ahora, vuela al acantilado de la cascada. Hay un sistema de cuevas que lleva hasta lo alto de las llanuras. Vale. Encuentra la cueva que conduce a los arcos de la celebración. Está en el acantilado norte de la cresta Hoja Piedra, cerca de las cataratas de la ovación. Estas serán las cataratas de la ovación. Y bueno, ya me está diciendo dónde es. Ese será el acantilado. Tiene que haber una cueva. Lo siento, ahora vuelvo. Hay algo que te asusta. Nos vemos pronto. Vale, esta tiene que ser la cueva, ¿no? Y el Ikra ya no vuelve. La entrada a la cueva. Betoño. Ah, sí, está ahí. Punto de habilidad. La verdad es que al juego te acostumbras, pero es que sigue siendo un espectáculo visual, ¿eh? A veces no le haces caso, pero es que es una pasada. Todo el juego entero. Está muy bien diseñado. Vale, ahora en vez de ir volando, voy a ir en estos bichos. Como se llamen. Llanuras altas. Vale, tenemos el bosque de Kinglor, que casi lo tengo explorado por completo. Falta esta parte y esta de aquí. Vale, solo hay dos partes, a ver. Vale, sobre todo esta zona. Es enorme la llanura. Por esta parte, no. Y por esta parte tampoco. Entonces, solo hay dos partes, creo. Está el bosque y la llanura. Pero claro, la llanura será igual que el bosque, que se divide en diferentes zonas. Alza la cometa. Vale, alza la cometa. Ahí hay cometas. Ahí va. Nesim me envía a departir con la Tzahik de los Zeswa. Pues la tienes aquí delante. Se te ha echado de menos. Minan. Los Arentu caminan de nuevo. Surquemos los aires y celebrémoslo. Escucharemos vuestros relatos. Hermana. Necesita tiempo para adaptarse. Respirar nuestro aire, conocer nuestra tierra. Y los Zacrus. ¿Los Zacrus? Nuestros custodios y guardianes. Nuestro hogar y corazón. El hogar de nuestro pueblo se mueve. Nunca está en el mismo sitio. Pero vamos dejando cometas. Volando alto. Así siempre sabéis volver a casa. Y ya piensas como los Zeswa. Y ahora te enseñaremos a... ...cafalgar como uno. Primero, Daf, es encontrar un nefastekido. El que sea. Nuestros vínculos son efímeros. Muevete despacio, sin prisa. Crea el vínculo y monta. Vale. Vínculate a un nefastérido en el terreno del pasto bajo los arcos de la celebración. O sea, este no vale, ¿verdad? Hay que ser uno de estos. Este, por ejemplo. Todo irá bien. No te preocupes. Ya está. No pasa nada. Los nefastekidos son muy recelosos. Haz que confíen en ti. Nefastekidos apaciguados. Puedes montar sobre nefastekidos apaciguados. Pero, a diferencia de tu ikran... Y no me deja terminar de leer. Y el problema de esos textos... Es que creo que no aparecen en ninguna otra parte. A no ser que esté dentro de los tutoriales. Monturas. No. Vale, sigue las cometas hasta el círculo. El hogar de los Ceswa. El camino de cometas atraviesa el valle de la celebración. Y aquí veo una cosa rara. Se supone... Ah, no. Sí, sí que lo está haciendo. Sí que está vinculado. Ahí se ve. Pero está vinculado con el pelo. ¿No era con la cola? ¿En la película? Ah, ya no me acuerdo. Vale, ahora ¿dónde tengo que ir? Hasta aquí. No. Vale, sigue a las cometas. ¿Salta? Sí, sí que salta. Vale, por allí. Lo que dije antes. El juego es espectacular. Teyland, la Tzahik Cezwa me enseñó a montar en Nefastekido. ¡Oh, no! ¿Ya le has puesto nombre? No funciona igual. El vínculo con ellos es solo temporal. Oh, aún así tiene que morar mucho. ¿Qué se siente al montar uno? Son fuertes y poderosos, pero no obedecen igual que Unicran. Imagino que tampoco vuelan. No, pero te permiten cruzar las llanuras mucho más rápido. Aquí el espacio es inmenso. Muy distinto. ¿Tendré que bajar por aquí? No. No, no. Por ahí, ahí hay un puente. Vale, materiales de región nueva Busca materiales para fabricar y cocinar cuando llegas a una nueva región Ya no hay más cometas Son las últimas No, sigue diciendo Sigue las cometas Vale, me habré equivocado de camino Ah, por ahí Por ahí, por ahí No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no. No, no, no. Ya iré recogiendo todo lo que me he dejado atrás, mira. Espiga. Plauta de viento, eso es nuevo. Otro tótem, mira. Ya está, lo encontré. Explora el círculo. Vale, entrar, ¿no? Sí, sí, fluís como el río. Se complementan incluso al competir. Oh, bendita juventud, poder inclinarse así. Bravo, vuestra mejor pelea. Habla con el alegre Navi. Está esperando en el círculo, junto al espacio común. Se refiere a ese. ¿Se lastiman alguna vez? Nuestro pueblo es impulsivo, pero de gran corazón. Si los Zacrus caminan, los seguimos. ¿Y si descansan? El suelo conoce a nuestros pies danzando, y el aire a nuestra voz cantando y riendo. Y ya aquí, el maestro lechero. Pues tendrás que beber más leche de Zacrus. La hervimos y cuajamos con cardos para convertirla en queso fresco, y lo curamos con ajedrea seca. Y el suero lo usamos para elaborar zanque, la llama de nuestras fiestas. Cuenta la leyenda que los Zacrus son piedras hechas animales. Desde que el primer Zacrus nos cobijó, hemos gozado de música y felicidad. Tengo una sorpresa, pero me falta un calabacino con leche fresca de Zacrus. Acoray tendrá uno. Ahora eres la mascota. Debo hacer algo al otro lado del arroyo. Es parte de la sorpresa. Mientras date una vuelta y habla con los Zedwa. Nuestros intrépidos jinetes son famosos allén de la pradera. Hay alguien en el vivero que desea conocerte. Vale, ahora tengo que buscar a Acoray en la lechería del círculo. Opcional, reúnete con la jinete de Nefasteki 2 en el territorio de Pali en el círculo. Y también opcional, ve a la guardería del círculo. O sea, que iré primero a las opcionales. Pero no sé cuál es cuál. Ahora este va a ser, reúnete con el jinete. Tu nefastekido parece muy recio. Áfolas como la gente del cielo. Se creen que todas las criaturas les pertenecen. Pero ella no tiene dueño. Lo sé. Son libres. Tanto como nosotros. Y cada uno es único. Igual que tú y que yo. Esta en concreto disfruta de la compañía de los Zakrus. Las osiegan. ¿Montas? He practicado. Para conocer nuestras costumbres, deberás aprender. Los nefastekidos lo son todo para mi pueblo. Ayudan a yefar las tiendas y cazan con nosotros. Luchamos a su lado y atacamos como uno solo. Nuestros gritos de guerra resuenan en las llanuras y defilitan el corazón del enemigo. No temas, Arendtú. No son más que historias de una época en la que esas cosas eran necesarias. Esa época podría volver pronto. En tal caso, ambas estaremos preparadas. Vale, listo. Ahora a la guardería. Me sorprende que los Aranaje no te hayan obsequiado por alguna cuenta. Un gran día para luchar. Vale, ese creo que va a ser aquí. ¿Está dormida? Se llama Coacte. Hacen lo que los mayores. Os habéis instalado entre ellos. Deben de tener un sueño muy profundo. No solo duermen, se alimentan. Pero un día despertarán y se marcharán en fusca de tierra nueva. Y cuando lo hagan, lo seguiremos. Sois nómadas. Como mi pueblo. O al menos lo era antes. Solo he oído historias sobre los Arendtú. Mi madre me contó que enseñó a uno a cepillar la melena de un Zacru. Pero se tropezó y cayó en la leche. Pero cada vez que nos visitaban, volaban cometas en su honor. La gente se reunía, bailaban y competían. Bebían zanque. Tu clan era muy querido. Ahora que has venido, volveremos a celebrar. Y ahora, a la lechería. Eres tú, Arendtú. Los rumores te preceden. Espero que sean buenos. Todos ellos hablan de tu coraje. Pero no dan detalles jugosos. Conozco a Kinn. Me pidió que buscara leche. Ah, Kinn. Sus fromas entretenían al clan. Pero no ha vuelto a ser el mismo desde que Sosul nos dejó. Toma, leche fresca. Compartida gentilmente por los Zacrus. La fase de nuestra fortaleza. ¿Quién es Sosul? Bebía zanque con Kinn. Se convirtió en portador de la carga. ¿No lo sabías? Dejó el clan para siempre. Y Eva, esa horrible carga, sofre sus honfros. Debió de ser muy duro dejar atrás a todas las personas que amaba. Un triste honor. Pero asumió nuestra carga para que pudiésemos viajar más ligeros. Gracias a Sosul podemos seguir a los Zacrus. Nueva receta, leche fresca y queso. Reúnete con Kinn al otro lado del arroyo, al norte del círculo. Pero aquí estás, sana y sin arañazo alguno. Es verdad. ¿Por qué soy tan tímida? Si me limito a entregarle el bálsamo y huir, jamás se fijará en mí. Como no sé cuándo volveré a verte, acepta esto. Está todavía sin acabar, pero podría ser una obra conjunta. Correa de esquinete. Antes me han dado algo. Está mejor. Ah, la leche. Justo a tiempo para tu sorpresa. Vamos, viértela. ¿Cómo se llama? Pasuk. Es Bahia. Como esta. Su favorita. Pasuk. No parece muy sabrosa. No es para comerla. Sino para que se sienta hermoso. Mira. Mira. Desperto por ti. Sois amigos. Un saco. No olvida un amigo. No olvida un amigo. Gracias.